Una de las principales preocupaciones de los españoles en la actualidad es la falta de empleo. Con datos en la mano, con los datos de la EPA, sabemos que este primer trimestre de 2015, la tasa de paro ha subido ligeramente. Se han destruido alrededor de 114.000 trabajos. Con lo cual, lo más importante para todos aquellos que estén buscando es preparar de la mejor forma posible la entrevista de trabajo. Hoy contamos en Periodista Digital con Beatriz García Ricondo, experta en inteligencia emocional y directora de Crearte Coaching, que nos va a dar algunas de las claves fundamentales de la PNL, Programación Neurolingüística, que pueden ayudarnos a la hora de enfrentarnos, de afrontar una prueba de este tipo. Buenos días, Beatriz. Muy buenos días. Gracias por venir. Muchas gracias a ti. Bueno, cuéntanos lo primero que es la PNL, porque a mí me gusta todo eso, he leído mucho, yo sí sé, pero yo creo que es una gran desconocida todavía. Sí, es verdad, es verdad. Además tiene un nombre rarito, ¿vale? Entonces es difícil. PNL es Programación Neurolingüística, realmente de una forma sencillita, a lo que se refiere es a que nuestro cerebro trabaja como si fuese un ordenador y tuviésemos unos programas metidos, ¿no? Estos programas, de alguna manera, se han ido creando a lo largo de toda nuestra vida, desde chiquititos, pues son programas en base a nuestras experiencias, a nuestros aprendizajes, a los modelos de referencia, el primero papá y mamá, ¿no? Luego ya ampliando el círculo, pues profesores, amigos, etc. Todo esto genera unos programas que yo digo que son como auto ejecutables en un ordenador, de manera que cuando sucede algo fuera, un estímulo externo, el programa se auto ejecuta en automático, sin que nosotros tengamos control sobre lo que pensamos, lo que sentimos al respecto de esa situación. Lo que nos permite la PNL es reprogramar, lo cual es extraordinario, porque a veces esos programas tienen como virus, ¿no? Porque no nos permiten realmente conseguir todo aquello que nos gustaría conseguir. Y a veces incluso nos lo dificultan o nos autosabotean, ¿no? En aquellas cosas como puede ser una entrevista de trabajo, ¿no? De lo que hablabas antes. De manera que a través de la PNL reprogramamos esos programas para que sean más fáciles o más rápidos o al menos que nos permitan lograr aquello que queremos de una manera mucho más sencilla o más ecológica. Entonces, cambiar todo eso. Todo el mundo puede hacerlo. Todo el mundo puede sacar partido a través de la PNL de cosas olvidadas o de cosas que no sabemos que tenemos. Sí. De hecho, la PNL es una herramienta para todo el mundo. Hay muchas personas que se acercan a un curso de PNL porque ya son coach o son terapeutas o son profesores, tal, y lo quieren para su trabajo, para mejorar en su relación con su trabajo. Ahora vienen a hacer cursos de PNL y PNL cualquier persona y la mayoría para su desarrollo personal. Es una manera de relacionarnos mejor con nosotros mismos de una manera más sana y también con los demás porque vamos a entender mucho más al otro a través del lenguaje. De cara a una entrevista de trabajo, ¿lo fundamental es crear empatía con esa persona que te está haciendo la entrevista? En las entrevistas de trabajo hay como tres fases. Te digo esto porque nos solemos ocupar mucho del durante la entrevista, que es esta parte que tú me dices de crear empatía y todo esto. Ahora, es cierto que hay una parte previa y una parte post que son tan importantes. Bueno, yo te diría que la previa más, incluso, ¿no? La previa la más importante. ¿Por qué? Pues porque ahí hay una serie de cositas que si hacemos todo, si las preparamos bien, nos va a ayudar mucho a que luego el durante sea mucho más fácil. Entonces, cosas como acercarnos al lugar donde va a tener lugar la entrevista, ¿no? El conocer un poco el entorno, el saber incluso si se aparca bien, si no se aparca. Para evitar sorpresas, ¿no? Sorpresas y estrés, porque al final llevas un estrés adicional de si va a haber atasco, cuánto tiempo se tarda, si se aparca bien en la zona, si no se aparca. Entonces, el familiarizarte, las personas, al final, todo aquello que es zona de confort, nos permite estar mucho más relajados. Y cuando vas a un sitio nuevo, no es zona de confort. Si vas a divertirte, todavía bien, pero si vas a ser entrevistado, un poco peor. Entonces, toda esa parte de conocer el lugar, prepararte la entrevista, esa parte de, ya sea a través de las redes sociales, de la página web, conocer la empresa, conocer incluso, si puedes, a la persona que te va a entrevistar, haberle visto la cara, aunque sea en una foto en LinkedIn, ¿no? Pero de alguna manera... Pues mira que eso que parece tan sencillo, aquí a Periodista Digital nos llegan a menudo currículums, gente que se pasa por aquí, y la mitad no sabe ni quiénes somos, ni nos ha leído nunca. ¿Qué sentido te gusta más? Pues la de no sé qué, digo, pero si no tenemos. Pues vamos a aprovechar para decirles a todos que os quedan los míos. Errores que no se deben. Efectivamente. Entonces, esa parte es muy importante. Y desde la PNL hay claves muy chulas, como el visualizarse previamente durante la entrevista. La visualización es algo que personas de éxito utilizan de manera muy habitual. Los deportistas de élite, por ejemplo, cuando están lesionados, utilizan la visualización como si siguiesen entrenando para dar mensajes a su cerebro y que de alguna manera no pierda el hábito del entrenamiento, ¿no? Entonces, en... ¿Cómo? ¿Cómo visualizamos? ¿Yendo a un sitio tranquilo? Sí, se trata en casa, en un lugar en el que uno esté cómodo, en el que no vaya a haber interrupciones, y sobre todo que no sienta la tensión de que alguien puede sorprenderle de repente, abriendo la puerta y viéndole ahí. Entonces, toda esa parte de relajarse, ponerse en un lugar cómodo, inspirar profundamente y empezar a traer a tu mente imágenes en las que te encuentres haciendo eso que quieres hacer. En este caso, la entrevista. Incluso puedes imaginarte ya con la ropa que quieres llevar, las frases que vas a decir, la manera que te vas a introducir, el saludo inicial. Es ir engañando, entre comillas, al cerebro, de manera que piense que esto ya lo has hecho. De modo que cuando llegas a la entrevista, no es la primera vez para tu cerebro. Dicen que el cerebro no distingue lo que imaginamos de lo que hacemos realmente. Entonces, cuantas más veces imaginas algo, es como si lo hubieses hecho de verdad. Y cuando ya llegas a la entrevista, esta parte al cerebro, de algún modo, le has entrado como por la puerta de atrás. Ya le suena. Somos así de básicos, pero bueno, vamos a utilizarlo, ¿no? A nuestro favor, de alguna manera. Entonces, eso es una buena técnica. ¿Y el lenguaje corporal? ¿Hasta qué punto es importante? Porque nos centramos mucho si en ir adecuadamente vestidos, o bueno, deberíamos de centrarnos en esas cosas. ¿Y en qué tenemos que decir? ¿Pero el cómo? En el cómo ya hay una técnica muy buena que en PNL llamamos la técnica del espejo o el rapor. Y va muy relacionado a esta parte corporal que dices y también a la verbal. De alguna manera, y tomémoslo entre comillas, ¿vale? Es imitar a la otra persona. Sin que lo note. Sin que lo note, claro. Por eso digo, tomémoslo con comillas, no sea que nos convirtamos en imitamonos y el otro diga, ¿este qué está haciendo? Pero sí es esa actitud corporal. Por ejemplo, tú y yo ahora estamos como un poco echadas las dos hacia adelante, con las manos así, las dos asentimos. Es una manera de que la otra persona piense inconscientemente, este es uno de los míos. Con lo cual se genera... Seguirle un poco los gestos, ¿no? Si tú ahora sonrieras, yo tendría que sonreír. Sí, yo por ejemplo ahora cruzo una pierna, no inmediatamente, porque si no yo me daría cuenta, pero al ratito puedes cruzar la pierna o puedes cruzar los brazos. Es de alguna manera ir emulando la corporalidad del otro poquito a poco. Esto lo hacemos cuando estamos en sintonía de verdad con alguien, lo hacemos de manera natural. Y yo creo que las personas que nos están viendo seguro que recuerdan alguna situación en un bar, tomando una copa con una amiga, con un amigo, que uno se toca el pelo, el otro se toca el pelo, o que coges el vaso y bebes, y el otro coge el vaso, o tú mismo te sorprendes haciendo lo mismo que hace el otro. Eso es porque hemos generado una sintonía, la empatía de la que hablabas al principio. Te ganas así la empatía. Claro, te ganas así la empatía. Y además de manera inconsciente, muy fácil, tanto con la corporalidad como con el lenguaje. Si de alguna manera utilizas un tono similar o un ritmo similar al del otro, o utilizas palabras similares a las que el otro, o las mismas en la conversación, vas devolviendo el mismo tipo de palabra, el otro inconscientemente te considera un igual y desde ahí te lo ganas. Pero esa técnica es todo un mundo. Hay que investigarla. En los cursos lo practicamos mucho, tanto con el lenguaje, con el cuerpo, con la parte verbal, la paraverbal y la no verbal, como solemos decir. Es que además de para entrevistas de trabajo, yo creo que esta técnica te viene bien para el día a día, hacerte un poco la vida más sencilla, con toda la gente que te rodea. Ahí lo que sí diría a las personas que quieren ir a una entrevista de trabajo, que esto lo practiquen previamente. O sea, que lo practiquen como en su día a día, normal, con su familia, con sus amigos, porque si vamos a la entrevista por primera vez a practicar esto, nos va a generar tensión, va a parecer que estamos imitando al otro. Entonces son cositas que necesitamos preparar previamente. Beatriz, importante también centrarnos a la hora de hablar en lo positivo. Que esto tampoco nos damos cuenta. En el día a día. En el día a día. Pues es algo muy, muy importante. Por lo mismo, es como engañar al cerebro otra vez. Decimos desde la PNL que el cerebro no entiende el no. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo voy a una entrevista centrada en no quiero ponerme nerviosa, no quiero ponerme nerviosa, no me quiero poner roja, no quiero que me suden las manos, no quiero que el estómago, no quiero... En lo que estoy poniéndome atención es en los nervios, en que me sudan las manos, en que me voy a quedar en blanco. Y es el mensaje que le estoy dando al cerebro, porque el no es como que lo borra y la atención se focaliza en lo que yo me digo. ¿Cuál es la clave? Lo que sí quiero. Quiero estar tranquila, quiero estar relajada, quiero centrarme en lo positivo, voy a sonreír, y entonces le estoy dando a mi cerebro mensajes de lo que sí quiere hacer. Esto hace que físicamente o químicamente se generen una serie de sustancias en el organismo que son las que genero cuando de manera natural estoy tranquilo, estoy relajado, etc. Mientras que de la otra manera hago todo lo contrario, estoy dándole a mi cerebro mensajes para que genere sustancias que me hacen entrar en un círculo donde me pongo más y más nervioso cada vez. ¿Y hasta qué punto es bueno ir pensando en me va a salir bien, me van a coger, lo tengo hecho? Porque claro, el exceso de confianza igual luego nos puede llevar... Nos puede jugar una mala pasada o algo, ¿verdad? O sea, fíjate, más que la actitud positiva siempre. Entonces ahí lo que dices siempre. Ahora, más que me van a coger... ¿Por qué? Pues porque esto no depende al 100% de mí. Yo puedo hacer una labor extraordinaria en la entrevista y chica, pues que luego, yo que sé, haya un candidato mejor preparado o esté el hijo del dueño de la empresa. Ahora mismo para eso todavía no hay técnicas. Que nunca... O sea, que no están en nuestra mano, ¿no? Entonces el centrarse en positivo es centrarse en positivo, ahora bien, en cosas que dependan de nosotros. Entonces, si de mí depende el hacer la mejor entrevista, en utilizar la técnica espejo, en darme refuerzos positivos, todo eso sí. Ahora, tampoco irnos a los mundos de Yupi, ¿no? De no, sí, es que el puesto es mío seguro. Entonces, para eso, técnicas sencillitas, como un anclaje, que es algo que desde la PNL también trabajamos mucho. Fíjate, un anclaje es algo que de manera inconsciente se genera solo. Para que... Un ejemplo. Una música que de pronto te recuerda el primer beso que le diste a alguien. Un olor que te recuerda una situación que viviste en un momento determinado. O sea, son asociaciones de emociones a cosas que ocurren en nuestra vida. Y aquí podría ser, por ejemplo, algo que te recuerde a la última vez que te habían cogido en un puesto de trabajo. Perfectamente. Que te había ido muy bien en un trabajo. Una entrevista que hice muy bien, pues algo que me recuerde eso. Puede ser hasta una canción que ponga en el móvil, que me trae lo que cada persona necesite. Hay personas que igual necesitan confianza, otras necesitan calma, otras necesitan una actitud positiva. Entonces, evoco algo que a mí me traiga ese estado interno. Puede ser una frase, una palabra, un color. Mira, la última vez fui vestido con una camisa azul. Me voy a poner esa camisa porque ya es como un ancla a ese estado de seguridad o a ese estado... Entonces, esas cositas que parecen cositas pequeñas pero realmente nos generan el estado interno que necesitamos para afrontar la entrevista con éxito. Estos consejos prácticos están muy bien. Si los llevamos a cabo, yo no dudo que tenemos parte, parte hecho, pero, claro, ¿qué debemos evitar? Porque no sirven de nada si luego cometemos ciertos errores. Errores. ¿Cuáles son los que vosotros veis insalvables? Básicos, básicos, yo diría. El primero, no mentir nunca en una entrevista de trabajo. No ya solo porque después se pueda descubrir que puede ser, que a posteriori se descubra, sino sobre todo porque cuando mentimos se genera una tensión corporal que nuestro lenguaje no verbal nos delata. Entonces, hay una especie de falta de sintonía entre lo que digo y lo que hago y eso no es que el entrevistador vaya a pensar me ha mentido, pero inconscientemente se queda con una sensación de que no, de que hay algo que no. Entonces, el mentir nunca, ¿vale? Esa sería una clave importante. Otra, no criticar nunca algo de un trabajo anterior, de un jefe anterior y digo, ni en la entrevista, ni en las redes sociales, ni en ninguno de estos sitios porque, claro, ahora mismo las empresas también buscan bastante a través de las redes sociales, pues cómo es el candidato, que eso habla mucho de nosotros, ¿no? El tipo de mensajes que ponemos, las cosas que hacemos. Entonces, no criticar nunca algo, aunque haya vivido una experiencia que me haya resultado desagradable o mala, al entrevistador le va a generar duda de si te contrata y luego te acabas yendo, ¿qué va a ser lo que vas a ir diciendo, ¿no? de esa empresa. Pero es que eso siempre lo preguntan, parece que lo vayan buscando, es una manera de ponernos a... Claro, eso es una manera de meterte en la trampa, ¿no? Entonces, ahí el poder hablar de tus aprendizajes, en lugar de hablar de lo malo que ha ocurrido con otras personas o nuestra empresa, de, bueno, pues de una situación X, qué cosas tú has aprendido, porque es una manera de enfocarlo en positivo y que la otra persona vea que tienes una actitud proactiva y que te haces cargo de las situaciones, ¿no? Entonces, hablar siempre de los aprendizajes que tú has hecho de cualquier situación, aunque haya sido desagradable. Bueno, hablábamos de que la confianza es un factor fundamental, pero para esa gente que lleva mucho tiempo en paro, que es verdad que empiezas a no ver el final, que te va minando la propia confianza, la autoestima, ¿qué consejos les daríais o de qué pueden tirar? Lo más importante o lo principal sería buscar ayuda en un profesional, buscarnos un coach, buscarnos, podría ser un terapeuta, lo que ocurre es que no es una cuestión realmente de terapia, es una cuestión del día a día que a todos nos puede ocurrir siendo perfectamente, bueno, lo que yo llamo locosanos, que somos todos que no nos han diagnosticado, pero tenemos nuestras taras. Me gusta, me gusta, se termina locosanos, porque sanos totales. No, no estamos ninguno, creo, Entonces, realmente son situaciones de vida que se dan, que son complejas, porque emocionalmente son devastadoras, lo que tú decías a nivel de la autoestima y la confianza en uno mismo que nos va minando. Entonces, poder abordar esto con un profesional es extraordinario, ya sea un coach, ya sea una persona experta en PNL, hay veces que la falta de ingresos no lo va a permitir, porque obviamente, pues si estoy, soy un parado de larga duración y lo que necesito es generar ingreso, así todo, hay coaching desde el punto de vista ONGs, etcétera, hay lugares en los que se hace coaching gratuito, entonces podría ser una clave buscar algo de esto. Es que ahora mismo hay tantísima gente, todos tenemos casos de gente, eso que les ves que son seguros de sí mismos o que siempre han sido así y que de cara a una entrevista de trabajo, una prueba, se paraliza y es eso, la falta de sal. Es el círculo en el que nos metemos, al final, el ser humano que es lo que ocurre, que entra como en una especie de círculo vicioso de un pensamiento, me genera una emoción determinada, claro, si yo pienso, no voy a salir nunca de esta situación, ya he hecho no sé cuántas entrevistas y no me han cogido, esto va a seguir así, el mercado laboral está fatal, dan los datos del paro y hay más, todo esto me mete en un círculo que me genera unas emociones de frustración, de inseguridad, de miedo, etcétera, que hace que me comporte de una manera determinada, de modo que cuando voy a la entrevista, como el mensaje interno que yo me doy es negativo, la emoción es negativa y la conducta no me ayuda, entonces voy como retroalimentando y cada vez voy cayendo más en ese círculo que de algún modo yo mismo retroalimento con mis pensamientos, la clave es romper ese círculo, la puedo romper a través de trabajar mis propias creencias o pensamientos, aquellas que me están limitando, como el no soy capaz, no puedo, el mundo está muy mal, no hay trabajo, etcétera, es cierto que es una parte de la realidad, pero no toda, en la realidad hay mucha gente que sí encuentra trabajo, hay empresas que van surgiendo, hay puestos que se crean, entonces, ¿dónde pongo mi atención? ¿lo estoy poniendo solo en lo negativo? Se trata de desviar un poquito esa atención hacia lo positivo, no para autoengañarme, para ser capaz de generar esas emociones positivas que me van a ayudar a afrontar la entrevista con éxito, entonces, hay una clave que es lo que me digo a mí mismo, observarlo y cambiarlo si no me ayuda, entonces, aunque solo sea por puro egoísmo personal, si esto no me está ayudando, me voy a dar otro mensaje, porque ese otro mensaje me va a ayudar a afrontarlo con éxito, entonces, esta es una clave importante. Y luego, otra de las etapas que decías, la post-entrevista, si te cogen muy bien, pero si no te cogen, ¿cómo puedes desde la PNL sacar el partido o ayuda a la hora de mirar al futuro? En PNL y en coaching tenemos una técnica que usamos mucho que lo llamamos el reencuadre. El reencuadre es una manera de, pase lo que pase, aprender desde lo positivo y desde lo a mejorar, ¿no? Podríamos decirlo negativo, vamos a verlo más positivamente, diciendo, vale, esto no me ha gustado y de esto que no me ha gustado qué es lo que aprendo y qué es lo que puedo mejorar. Entonces, después de cada entrevista, dedicar unos minutos en casa a autorreflexión, ¿no? De decir, qué es lo que sí he hecho bien, las cosas que más me han gustado y además, cuanto más concretas, mejor las personas. Tenemos la mala costumbre de no ver lo positivo en nosotros mismos. Yo que en los cursos de coaching pregunto mucho a los alumnos que están aprendiendo, ¿qué has hecho bien? Bueno, sí, he escuchado, pero no me he dado cuenta de tal, no he hecho no sé cuántos, no he hecho no sé qué. Y digo, ¿qué te he preguntado lo que has hecho bien? Entonces, con lo malo, siempre vamos a lo malo. Entonces, lo positivo para mantenerlo y reforzarlo, porque si eso ya lo hacemos bien, pues pongamos ahí más carne en el asador, ¿no? y lo que no nos ha gustado y lo que no nos ha salido tan bien, ¿qué es lo que aprendemos de eso y cómo podemos hacerlo diferente la próxima vez? De modo que siempre sea una oportunidad de aprendizaje y no un fracaso, ¿no? Yo siempre digo que no existe el fracaso realmente, existe un resultado que no es el que yo deseaba. Ahora, si de ese resultado soy capaz de extraer un aprendizaje, ya no es un fracaso, es una oportunidad de hacerlo distinto la próxima vez, con lo cual, bueno, pues desde ahí ir enfocando siempre en qué aprendo y qué puedo mejorar para que a la próxima, bueno, pues vaya con más herramientas. Bueno, hay otro tema que está muy vinculado a esto, que por la situación que estamos viviendo también toca que tú consigues trabajo y no estás a gusto y entras en una espiral en la que es rutina, no tienes ya ilusión por ir a trabajar, pero no te puedes mover porque claro, según son las circunstancias, porque antes podía pasar pero la gente pues buscaba, pero ahora mismo la situación no da para ello. Es el síndrome del trabajador quemado, ¿no? Cuéntame en qué consiste y cómo estudiáis vosotros este tipo de casos que cada día hay más, por desgracia también. Sí, sí, es cierto, sobre todo en empresas pues que ahora ocurre mucho, ¿no? Con expedientes de regulación de empleo, donde hay personas que están en ese estrés permanente de si me va a tocar, si no me va a tocar, si voy a poder seguir aquí. Entonces tendemos a esto muy español de virgencita, virgencita, que me quede como estoy, ¿no? Y aunque no me guste, aquí me mantengo. ¿Eso siempre es la solución? No, realmente no es la solución. Sí, sí es cierto que es un momento en el cual es más complicado decir, ala, me voy sin nada y que sea lo que Dios quiera y ya encontraré otra cosa, ¿no? Entonces, yo siempre recomiendo, mientras podamos aguantar manteniendo la autoestima y la confianza en nosotros mismos alta, aguantemos en un trabajo si realmente lo necesitamos, ahora bien, buscando activamente otra opción. O sea, no es aguantar por aguantar, es estoy en un trabajo, quizá este trabajo, que es un poco lo que ocurre con este síndrome del trabajador quemado, ha perdido el sentido para mí, porque realmente es cuando esto nos pasa, cuando nuestro trabajo no le encontramos sentido, no hay un para qué que esté alineado conmigo, con mis valores, con lo que yo quiero, con esa curiosidad por aprender cosas nuevas, empezamos como a distanciarnos emocionalmente de lo que hacemos y al final es como una rutina que me pagan por ir de lunes a viernes y claro, el domingo por la noche hay mucha gente a la que le dan ganas de morir, ¿no? Porque dice, a ver si llega el viernes por la tarde. Entonces, se trata de poder disfrutar de lunes a domingo, ¿no? Y no solo disfrutar el sábado y el domingo. Entonces, ahí yo lo que recomiendo siempre es vamos a buscar aquellos aspectos que sí me llenan. Igual es el dinero solo, Mariano, pues si es el dinero, es el dinero. Ahora bien, si lo necesito porque realmente tengo que pagar una hipoteca o unos gastos o llevar a mis hijos al colegio, pues me está aportando algo, no todo es negativo. O sea, que no es malo decir, porque eso sí que lo he escuchado muchas veces, porque tengo que comer, si no, lo dejaba todo. O sea, que no es malo. no es malo, ¿sabes qué pasa? Que si estoy en ese discurso, al final estoy tan mal por dentro conmigo mismo que cómo estoy haciendo un esfuerzo tremendo. Entonces, bueno, si yo acepto tranquilamente que este es un trabajo que me aporta una seguridad, una estabilidad, un dinero que me permite pagar mis facturas, pues igual no me está aportando mucho a nivel interno. Pues bueno, valoro lo que sí me está aportando y voy buscando otra cosa activamente que sí me aporte eso. o me voy formando en algo que me puede ayudar, igual no en este momento exacto, que igual no hay tanto de lo que yo a mí me gustaría, no lo sé, pero probablemente sí en algún otro momento, cuando esté más capacitado, tenga otra experiencia, tenga otro aprendizaje. Entonces, voy a poner foco en aceptar y valorar lo que hay y en ir construyendo ese otro futuro que quiero para mí. Hay un dicho por ahí que utilizan mucho los americanos que tienen muchas cosas positivas, hay otras que nos gustan menos, pero tienen cosas de bueno, pues hago mi trabajo por el día y construyo mi sueño por la noche. Pues podría ser quedarnos con un poquito de esto, de cuando ya consigo ese trabajo que es mi sueño, ya es una bendición porque ahí, como decía Confucio, ya cuando encuentro el trabajo que para mí es mi pasión, ya no vuelvo a trabajar nunca más en la vida. Y claro, eso es lo que nos gustaría a todos. Ahora, mientras tanto, tenemos muchas cosas que podemos hacer. Y las empresas, que tenemos muchos empresarios que nos siguen, ¿de qué manera podrían hacer que sus empleados no caigan en esto? Ellos al final tienen la clave, ¿no? Imagino. Hay de todo, Hay una parte de la clave que está en nosotros que tampoco podemos delegarla toda en que la empresa me dé tal. Ahora, sí es verdad que como empresarios y como líderes y como jefes de nuestros equipos, a todas las personas que dirigen a otras personas, es muy importante que les ayuden a encontrar un, yo digo un para qué, ¿no? Pero es al final una motivación en aquello que hacen, pequeñas motivaciones. Entonces, utilizar, por ejemplo, mucho más la pregunta, que es algo que desde el coaching y desde la PNL ponemos muchísimo foco, no tanto en dar órdenes, instrucciones o en lo que quiero que hagas, sino en qué te gustaría te aportar, cómo ves tú este tema, qué podrías hacer distinto en este proyecto, tratar de sacar de la otra persona para que la otra persona realmente se sienta implicada en lo que hace. No es lo mismo cuando nos dicen haz esto que cuando nos dicen qué quieres hacer, porque cuando te dicen qué quieres hacer, ya eso es algo que pones tú de dentro, ¿no? Y a partir de ahí te comprometes muchísimo más con lo que haces. Entonces utilizar mucho más la pregunta, la motivación, pero la motivación no es venga tú puedes, tú puedes. Esto al final no sirve para nada, está muy bien que te digan tú puedes, pero si no te lo crees pues puede ser incluso contraproducente, anda que me dice este de que yo puedo y tal y cual. Entonces es más utilizar la pregunta, utilizar el tener en cuenta al otro y hacerle partícipe de las decisiones. En la medida de lo posible habrá puestos en los que se pueda más o se pueda menos, pero siempre se puede. Mucho más de lo que lo hacemos. Y Beatriz, ya siguiendo con este tema laboral, en situaciones más extremas como acoso laboral o situaciones de moving, ¿cómo se puede ayudar en la medida de lo posible desde la PNL, desde el coaching? Ahí sí es importante buscar un profesional, en este caso sí, porque ahí ya empieza a haber cuestiones que pueden afectar y que pueden convertirse ya en patologías o en enfermedad, ¿vale? Incluso llegar a la depresión. Entonces, yo ahí sí recomendaría siempre la búsqueda de un profesional que nos vaya ayudando mientras que la situación se va resolviendo. Y la clave está desde la PNL y el coaching en ayudar a la persona a generar un estado interno que le permita, sea lo que sea, lo que está ocurriendo a su alrededor, fortalecerse y que eso le afecte lo menos posible. Entonces, es como generar herramientas, generar una fuerza, un estado interior en base a técnicas como las que hablábamos antes, ¿no? De anclajes, visualizaciones, hay muchas otras técnicas más concretas que valen a estas situaciones, ¿no? Pero que ayuden eso a que la persona, si no puede irse directamente o escapar de esa situación porque no puede permitírselo, que sí pueda generar ese estado que le blinde un poco, por decir, de alguna manera, ¿no? que si fuera hay tempestad él pueda mantenerse relativamente sereno a pesar de la tempestad. Bueno, y para todas aquellas personas que quieran conocer de primera mano un poquito más sobre estas técnicas, sobre los anclajes, sobre todo esto que hemos hablado, en Create Coaching ¿qué proyectos tenéis? Pues mira, ahora mismo con el verano, vacaciones para todos porque hace mucha falta recargar energía. Para los que trabajan y para los que no. Y para los que no. Yo creo que salir de la rutina nos viene bien a todos. Es un trabajo impresionante con lo cual para todos. Con lo cual, de cara a septiembre tenemos una oferta formativa muy amplia tanto en PNL como en coaching. Empezamos en septiembre dos cursos de coaching muy chulos que sirven tanto para personas que quieran dedicarse a esta profesión tan bonita que a mí me enamoró hace ya nueve años como a personas que simplemente lo quieran para mejorar su desarrollo personal y estar mejor consigo mismas. Y tenemos cursos tanto de fin de semana como de día de diario por la tarde, para gente pues por esto mismo que hablamos de temas personas que ahora pueden permitirse en día de diario formarse porque están buscando trabajo y personas que por su carga laboral no pueden. Y en PNL pues empezamos también un practicioner en octubre que está enfocado a todo esto que estamos hablando y muchas más cosas obviamente practicarlas con uno mismo para poder vivir todo esto internamente y si se desea también poder trabajar con los demás en esta línea. de modo que mucha oferta tenemos. Beatriz, una cosa que quiero preguntarte porque ahora que empieza a conocerse mucho más sobre este campo ¿es importante acudir a sitios? Me imagino que como en todo haya estafas y no estén preparados o acreditados. ¿Es importante mirar bien el sitio? Sí, es importante que los cursos estén acreditados por organizaciones de prestigio pues por ejemplo en coaching pues podemos hablar de ICF que es la internacional global que es la primera que se creó en dos cursos que estén acreditados por ellos por la Asociación Española de Coaching en PNL nosotros por ejemplo nuestra formación la tenemos acreditada pues por uno de los creadores de la PNL la PNL es muy moderna realmente se crea en Estados Unidos hace muy poquitos años ¿no? los dos creadores están vivos y trabajan en ello en su día a día ¿no? y nuestros formadores se han formado directamente con ellos y han acreditado nuestra formación entonces sí es muy importante porque proliferan muchísimo las escuelas de todo tipo y que la formación sea de calidad los formadores sean de calidad y ya no solo que sepan mucho sino que realmente tengan experiencia porque no es lo mismo el saber desde el leer o el aprender o el hacer dos cursos sino el tener experiencia real acompañando a personas con todas estas herramientas claro de acuerdo pues nada muchísimas gracias y esperemos que esta entrevista pueda ayudar a mucha gente que esté a punto de hacer la entrevista de trabajo de su vida pues espero que sí es mi deseo muchísimas gracias muchas 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 gracias Gracias.